Chiquitita, dime por qué, tu dolor hoy me encadenan En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo Si es de tan tristeza, ¿para qué quieres cañarlo? Chiquitita, dime por qué, en mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya, ahora sí, seguir andando Tan segura como sí, y ahora tu ala quebrada Tan segura como sí, y ahora tu ala quebrada Yo la quiero recorrer ¿Cómo dice Chiquitita? Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como puedes y le floreces Chiquitita, no te lloras Las estrellas brillan por días en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Chiquitita, dime conmigo Chiquitita, dime conmigo Tu dolor hoy me encadenan Tu dolor hoy me encadenan En tus ojos hay una sombra de gran pena Maravilloso No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callando? Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como puedes y le floreces Chiquitita, no te lloras Chiquitita, no te lloras Chiquitita, no te lloras ¿Cuántas brillan las estrellas? Las estrellas brillan por días en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir con alegría chiquitita Otra vez quiero compartir con alegría chiquitita Otra vez quiero compartir con alegría chiquitita ¡Qué hermoso coro! ¡Gracias! ¡Buenas noches!